Cuando se trata de decir verdades, Andrés, no le saques. Tú, Morena, y las colcholatas son responsables de la destrucción, de la división y el retroceso que hoy vive el país. Desesperado y ahuyentador Santiago Krill volvió a retar al presidente López Obrador a un debate frente a frente. Además, aprovechó sus cinco minutos para acusar al presidente de dividir a México y también dijo que no se olvide que todos somos pueblo. Esto después de que el propio Andrés Manuel le diera una cátedra de cómo dirigirse al pueblo, el colmo es que el panista asegura que tanto el presidente como Morena y las colcholatas son los responsables de la destrucción, de la división y del retroceso que vive el país. Ver para creer, pero así, de enchilado se encontraba Santiago Krill ante las contestaciones que le dio el propio presidente. Cuando se trata de decir verdades, Andrés, no le saques. Tú, Morena, y las colcholatas son responsables de la destrucción, de la división y el retroceso que hoy vive el país. Dices querer al pueblo, pero en los hechos le mientes, le fallas una y otra vez. Lo peor es que divides, enfrentas. ¿Aún no te das cuenta que todos somos pueblo? Mentir es traicionar. Querer al pueblo sería darles medicinas. No hay. Proteger al pueblo sería castigar a los criminales. Tú, los conscientes. Respetar al pueblo sería cumplir tus promesas como bajar el precio de la gasolina. Cuesta más. Apoyar al pueblo sería darles seguro popular, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. Las quitaste. Así que sí, mi problema es contigo, con tu gobierno y las colcholatas. El que miente y traiciona no quiere al pueblo. Solo lo usa. Cuando quieras lo aclaramos en persona y si le sacas al debate, que le entren tus corcholatas y veamos quién le miente al pueblo y quién lo defiende. Rescatemos México. Enchilado, enojado y molesto. Así se mostró el panista Krill después de que el presidente López Obrador, sí, señores, se burlara de las amenazas que lanzó el propio Krill. Ya que en días pasados, cuando se juntaron toda la bola en apoyo al alcalde de Benito Juárez de la Ciudad de México, Santiago Taboada, señaló, señalado por las autoridades de la Ciudad de México por vínculos con el cártel inmobiliario, Santiago Krill aprovechó sus minutos de intervención para amenazar al presidente, del cual dijo que si tocaban a uno, tocaban a todos. Andrés Manuel, el día de ayer, respondió y les mandó a decir a todos los panistas y también priistas y perredistas que son muy clasistas, racistas y corruptos porque no piensan en el pueblo a quien lo hacen a un lado ya que no le tienen amor de manera intercambiable. Menosprecian al pueblo. Por eso la amenaza que le hicieron al presidente, de la cual se zafó Andrés Manuel y les pidió que se dirijan con respeto al pueblo mexicano. Sin embargo, eso no le pareció nada bien a este sinicaso de Santiago Krill, quien acusa al presidente de la república de dividir al país. Pero eso sí, se le olvida que fue lo que pasó cuando él era secretario de Gobernación con Vicente Fox y el superpolicía Genaro García Luna. Suscríbete y dale like.